A los sectores privados yo les sigo ratificando mi máxima voluntad de trabajo. Saben los sectores privados donde llegan ustedes todos los días. Saben que aquí hay un presidente que no es un negociante ni un pedidor de comisiones. Saben que yo no tengo ni empresas ni quiero tener y yo no beneficio ni a grupos económicos ni a mafias de ningún tipo. Bien lo saben ustedes también que mi único interés es construir una nueva economía en el país a partir de esta oportunidad de la crisis que se ha presentado. Por eso yo les hablo claro a ellos. A los empresarios de las telecomunicaciones, bueno de repente aparecieron unas tarifas, ¿qué es esto? ¿Creen que no hay gobierno? Hoy hubo la reunión y yo les mandé a decir con el vicepresidente que le toca esa área, Jorge Arriaza, que no. Paraban eso y vamos a hacer una evaluación. Que si no pueden sostener esa empresa que me la vendan, que se la vendan al Estado. Se lo digo así a los operadores de las empresas de telecomunicaciones. Si ustedes dicen que no pueden, véndanos esas empresas, que nosotros las sabremos llevar muy bien como Acantebe y a Movilnet. Sencillo. Y buscamos la forma pues de hacer la transacción de manera correcta y la patria sale ganando. Pero aquí nadie va a poner tarifas así. ¿Qué es eso? ¿No? Lo mismo el jueves y el viernes. Otra empresa gringa, otra empresa estadounidense, en el Estado de Monagas, de un día para otro. Le dijo a los trabajadores que se iban. Es una empresa importante porque produce los vidrios planos del país con una buena calidad. De repente se fueron, cerraron todo, sacaron a los trabajadores. Y apagaron la empresa desde un control automatizado en el exterior. ¿Ustedes creen que nosotros podemos soportar esto? Yo dije, vamos a aceptar esto. Yo dije, y así se ha cumplido el día de hoy, empresa abandonada, con la constitución en la mano, vamos a recuperarla con los trabajadores. Y ahí está esa empresa ya recuperada. Esta semana voy a visitarla para mostrarla ya en manos de la clase obrera. Solo la clase obrera puede hacer los milagros que necesita nuestra revolución. Y deben saber los trabajadores, por favor, líderes, lideresas, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, dirigentes populares, líderes militares. Transmítanle a todos los trabajadores que ustedes vean todos los días, a toda hora, donde lleguen, hagan una asamblea con los trabajadores. Y díganle que aquí tienen un presidente obrero que se la juega toda, su vida entera por la clase obrera. Y que no habrá nadie que abuse de los derechos al trabajo, a la vida y a la producción que tiene la clase obrera y tiene el país. ¿Ustedes creen que esta empresa gringa se fue del país así por motus propios? O sea, porque un día el tipo amaneció con dolor de barriga. No voy a cerrar la empresa, la voy a cerrar. Forma parte de una estrategia del gobierno de los Estados Unidos para dañar la economía nacional. Una empresa que tenía, bueno, plena producción y de un día para otro se va ahí. Afortunadamente tenemos esa poderosa empresa llamada Benvidrio. Y con la experiencia de la clase obrera de Benvidrio, allí están los muchachos trabajando ya. Y vamos recuperando los controles automatizados. Así que... Así que...